El Consejo de Gobierno ha prestado hoy conformidad al convenio con la Junta de Andalucía para auxilio mutuo en materia de incendios forestales. Según el consejero portavoz Jacob Achuel, para nuestra ciudad es fundamental este acuerdo porque supondrá contar con los medios aéreos de la Consejería de Medio Ambiente Andaluza para sofocar los incendios forestales que se puedan producir en los montes Ceutíes. También se ha acordado aprobar la firma del convenio con la Junta de Andalucía por parte de mi consejería y de la Consejería de Presidencia para aprobar el convenio para el auxilio mutuo en los incendios forestales. Es un convenio que para Andalucía es importante, para esta ciudad es fundamental, sobre todo porque no disponemos nosotros con nuestro tamaño de medios aéreos con los que combatir los incendios forestales que ojalá que no se produzcan, pero en cualquier caso cuando se produzcan pues ahí estamos. Este convenio incluye también formación de nuestros bomberos en la Junta de Andalucía. Este convenio no tiene ningún costo para la ciudad, puesto que cada una de las comunidades asume sus propios gastos y desde el primer momento tengo que decir que desde el primer momento la Junta de Andalucía, su consejero de Medio Ambiente, estuvo absolutamente abierto a favor y además muy cariñoso con la ciudad de Ceuta, con lo cual pues tengo que decir que no ha sido difícil llegar a este acuerdo.